¡Hola, hola! Bienvenidos a su programa Potencia Tu Vida, Potencia Digital, el espacio semanal del Ministerio TIC. Los saludo desde este hermoso lugar, el pueblito bollacense y les quiero contar que nuestro ministro Mauricio Liscano estuvo en la cumbre mundial sobre la sociedad de la información en Suiza, exponiendo los logros y retos del Ministerio TIC para transformar digitalmente a Colombia. Aquí desde la Organización Internacional del Comercio, donde terminamos nuestra visita a Ginebra Suiza, en donde Colombia participó en el Congreso Mundial de las Naciones Unidas de Inteligencia Artificial, AI for Good, Inteligencia Artificial por el Bien, donde estamos muy contentos porque Colombia, este ministerio, este gobierno, ha sido reconocido como uno de los líderes de implementación de inteligencia artificial en los países de desarrollo. Tuvimos la oportunidad de presentar lo que estamos haciendo en Colombia ante toda la Asamblea, el Pleno, donde más de 100 ministros asistieron y donde además hubo más de 5.000 asistentes. En la actualidad estamos trabajando en una agenda llamando a Colombia Potencia Digital que tiene tres pilares principales. El primero se llama conectividad. Segundo pilar en el cual estamos trabajando, ecosistema de innovación. Y tercer pilar, educación en materia de tecnología y alfabetización digital. Asimismo, nos invitaron a participar en varios paneles, a liderar varios paneles. Uno de ellos Inteligencia Artificial y Sostenibilidad y Desarrollo del Medio Ambiente. El 69% de nuestra matriz energética en Colombia es hidropower. Y ahora estamos aumentando mucho el poder solar y el poder de energía para convertir más o menos energías limpias, más de 85% de nuestra matriz energética en Colombia. Como nos pusieron como ejemplo en transformación digital para países en desarrollo, igual que acompañamos hoy todo el debate de e-commerce y que el e-commerce sea más justo en el mundo, por eso estamos aquí, con el embajador y con la Organización Mundial del Comercio. Los algoritmos que se aplican a Latinoamérica son fitos con los datos que son de Estados Unidos y de Europa porque no tenemos en nuestras regiones grandes modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje son en la mano de la mano, por eso tenemos que, primero de todo, producir eso en nuestros países. Hemos no solo logrado insertar a Colombia dentro del debate mundial de inteligencia artificial, sino ser resaltados por uno de los países que mejor está haciendo la tarea tanto en investigación, tanto en formación, como en proyectos de desarrollo en las regiones para convertirnos en una potencia digital. Les cuento que en Pasto conocí a John Freddy, es un programador apasionado por la tecnología que logró conseguir empleo gracias a los bootcamps de Talentotec. Bienvenidos a Sintonía TIC, yo me encuentro con John Freddy Helpwood aquí en Pasto, en Nariño. John Freddy, ¿cómo vas? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. ¿En Sintonía TIC? Manu, en Sintonía TIC. Muy bien, contémosle a todos los televidentes quién es John Freddy, un apasionado de la tecnología. Sí, es una persona que siempre está motivándose para aprender, informándose, aprendiendo todo sobre las tecnologías de la información. ¿Cómo se entera de este curso de formación? Bueno, a mí me gusta siempre estar revisando las páginas del Ministerio, las redes sociales, estar pendiente, pues en eso de estar revisando lo de las páginas del Ministerio encontré lo de la capacitación de Talentotec, me inscribí, pasé la prueba y pues estoy culminando el proceso de la formación. ¿Cuánto es el tiempo de formación? Son cuatro meses, cuatro meses de formación. Muy bien, pero intensivos, ¿ha podido aprender bastante? Sí, sí, bastante intensivos. Bueno, ¿y qué es lo que más le ha gustado de este curso para motivar a todos los televidentes que de pronto quieren ingresar a la página del Ministerio y se quieren formar? Pues, lo primero, pues la oportunidad que le dan a uno de aprender programación, sí, porque, digamos, cuando uno quiere aprender programación, por lo general uno tiene que pagar, y acá pues el Ministerio le da esa gran oportunidad de aprender gratuito, además de que los instructores pues son bastante profesionales. ¿Cómo dividió ese tiempo para estar también con su familia y poder hacer esta capacitación? Primero organizándose, sí, organizarse, bueno, el día a día con mi familia ha sido, digamos, ellos han sido un gran apoyo, he dividido mi tiempo pues en mi familia, con mi hija, he sacado el tiempo pues a la carrera para poder asistir a las clases, pero todo está pues en el querer aprender, en el querer aprovechar esas oportunidades que le brinda la vida y no solo la vida, sino que pues también los ministerios y el mismo gobierno. Y es que usted no conoce los límites, ¿sí o no? No, no, no hay que dejarse absolutamente por nada, sí, ante las adversidades siempre hay que salir adelante y buscar todas las alternativas y aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la vida pues también. Muy bien, ¿y qué le dice su familia, sus amigos? Me imagino que se sienten muy orgullosos de que pueda hacer este curso. Mi familia, mi esposa, inclusive mi hija que tiene ocho años es de las personas que siempre está apoyando, a pesar de que tiene ocho años, imagínate que ella siempre está diciendo hay que seguir adelante y ella va siguiendo el camino de uno, entonces es un buen ejemplo de que hay que aprovechar todas las oportunidades que nos brinda. Está entonces en este curso de formación, pero digamos que yo me imagino que ya le ha abierto un montón de puertas pues a la gente de paso, porque ya sabemos entonces que está adquiriendo nuevos conocimientos y que seguramente lo van a empezar a solicitar. ¿Esto le ha abierto puertas? Sí, la verdad sí, pues gracias a esto he podido ingresar a trabajar en una empresa. ¡Qué bien! Entonces ellos me han apoyado bastante en el tema de darme inclusive los permisos para poder culminar este talento TEX. ¿Cómo se ve usted de pronto en algunos años? En un futuro ojalá y con los demás compañeros de talento TEX o inclusive a futuro con las demás personas que estudien, lo ideal sería montar una empresa de marketing digital donde se ofrezca páginas web, redes sociales, creación de aplicaciones y es más aquí en Pasto la mayoría de empresas no están metidas dentro de la tecnología. ¿Por qué apostarle John Freddy a la conectividad, a la tecnología, a las herramientas digitales hoy en día? Porque la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Entonces mucha gente, lo único que hace es utilizar la tecnología que llega a nuestras manos como el teléfono celular, el computador, haz de cuenta que nosotros en la mano tenemos prácticamente todo el conocimiento que podemos aprender. Entonces aprender a utilizarlo, aprender a sacarle provecho a todo eso y no solamente pues digamos solo para diversión sino que para aprendizaje. Entonces imagínese que la población o la juventud de aquí en adelante puede ser muchísimo mejor y Colombia avanzar totalmente en el tema de la tecnología, no quedarnos tan atrasados. John Freddy, ya para terminar una invitación para que se inscriban a estos cursos de formación del Ministerio TIC y contarle a todas las personas que esto es verdad y que es gratis. Que aprovechen, que aprovechen y así como te digo, tienen el celular, el computador, internet, ingresen a las páginas del Ministerio, inscríbanse, no le tengan miedo a presentar la prueba. Si no salieron en la primera, háganlo en la otra pero aprovechar todas las oportunidades que brinda pues el gobierno y los ministerios de las TIC. Y felicitaciones por querer salir adelante todos los días John Freddy. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Ojalá siga habiendo muchísimos más talento tech. Dale me sorprende a los profesionales que usan las redes 5G para poner al país a la vanguardia mundial. Dale 5 estrellas a los más de 100 centros potencia digital que transformarán nuestro país. Ayuda a viralizar a los emprendedores que promueven los diferentes sectores económicos con tecnología y apropiación digital. Con conectividad, educación digital e innovación, el Ministerio TIC potencia el desarrollo. Potencia tu vida, potencia digital. Y no podía dejar de contarles que en las instalaciones del Ministerio TIC recibimos a la OCDE en un evento para reforzar la colaboración entre la Unión Europea y Colombia promoviendo la conectividad sostenible en el país. Intensa jornada de trabajo con la OCDE, con la Unión Europea, con los operadores, con la academia y con el sector. Y básicamente hemos trazado esa línea del plan de conectividad que lo que pretende es superar esas brechas de conectividad que tiene el país. Estamos muy contentos aquí como centro de desarrollo de venir en apoyo a los esfuerzos de Colombia en la estrategia de conectividad. Nos indican que el Ministerio de las TIC va en el camino correcto para llevar la conectividad a esas zonas alejadas, a esas zonas despobladas que nunca han tenido acceso a la conectividad. Desde la OCDE como facilitadores estamos buscando cómo aprovechar nuestro conocimiento, el diseño de políticas públicas que permitan una mejor conectividad en el país gracias a esfuerzos a nivel nacional, a nivel subnacional y también con el sector privado. Todo esto para lograr el proceso de conectividad que tiene que ir acompañado de un proceso de inclusión. La conectividad no sirve de nada si no entregamos a la gente esta conectividad como una herramienta para mejorar habilidades, capacidades, para que hagan emprendimientos, para que establezcan negocios. Y esa es la única forma como vamos a lograr que estas comunidades empiecen a aportar con el pago para el servicio de conectividad. Esta jornada ha sido muy exitosa y nos comprometimos con la OCDE y con la Unión Europea a trabajar de la mano con ellos para poder materializar este plan y sobre todo para hacerlo sostenible en el largo plazo. Maritzi Valencia es una pionera de la inteligencia artificial en Chilvisito, Nariño, que impulsa el emprendimiento de cacao de las mujeres de su comunidad mediante los bootcamps de Italia. Talento Tech es una mujer echada para adelante y aquí les queremos contar. Gracias a que el internet llegó a Chilvisito, están pasando muchas cosas buenas en mi vida porque voy a empezar un nuevo curso en el cual se llama Talento Tech. Pues yo voy a empezar a hacer todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y estoy a aprender mucho para destacarme como persona y como profesional. Hoy inauguramos otra junta de internet donde el gobierno llega a zonas apartadas como Chilvisito aquí en Tumaco. Le da las herramientas, los equipos, pero es la propia comunidad la que con apello técnico construye esta antena, construye estos salones y le lleva a cada casa hoy 53 hogares donde van a tener internet de alta velocidad. Son cosas que han innovado más que todo para todas las mujeres jóvenes y mujeres cabezas de hogar que gracias a eso pueden ahorita estudiar virtual, pueden hacer muchas cosas, comercializar productos y estamos en un proyecto en el cual estamos con ONU Mujeres y ese proyecto es de cacao y gracias a eso nos estamos expandiendo porque estamos comercializando todo por internet. Con la inteligencia artificial puedo hacer que mis imágenes se vean más lindas, más bonitas y puedo promocionarlas por internet, además de eso con el internet puedo estudiar, puedo conocer mucho, puedo navegar en redes sociales, conectarme con las personas del mundo exterior, puedo hacer muchas cosas la verdad. Gracias al Ministerio TIC, yo hoy potencio mi vida y soy potencia digital. Estudiantes de Soacha, Cundinamarca están felices con las clases de tecnología del profe Diego que continúa pues transformando sus vidas gracias a la formación en programación de Generación TIC y esto personalmente a mí me pone feliz. Mi nombre es Diego Alejandro Foronda Ramírez, soy licenciado en diseño tecnológico y magíster en tecnología educativa y competencias digitales. Ya llevo en esta institución ocho años de la cual soy ex alumno, para mí es un sueño cumplido volver a esta maravillosa institución que me permitió cumplir una etapa muy bonita de mi vida y pues estoy trabajando ya ocho años desde el área de tecnología informática. Como ex alumno de la institución, el enfoque que se le daba como tal al área de sistemas, mal llamado en ese momento, era más hacia el lado de la opimática. Sí es importante, pero se queda muy cerrado con lo que se busca en la educación en tecnología informática. Sabemos de la gran apuesta que está haciendo el gobierno por que los estudiantes salgan con unas nociones en programación, entendiendo el mercado, entendiendo también la profesionalización que ellos van a tener, viendo cuáles son esas carreras del presente y del futuro. Que los estudiantes no salgan solamente de pronto a un mercado a quedarse estancados allí, sino que tengan una gran demanda. El programa en que participé fue de fundamentos de programación. Mis clases antes del programa en que participé eran bastante sencillas, en realidad en primaria pues prácticamente no hacíamos nada. Eran juegos y ya, y cuando pasé a secundaria se denotó el cambio. Eran programas muy básicos y cuando participé en el programa de fundamentos de programación me cambió el chip completamente. Y se desconocía también o se orientaba a que era solamente el uso de un computador, desconociendo que la tecnología va más allá e entendía como ese conjunto de conocimientos que nos permiten resolver problemas de contexto y o satisfacer necesidades. Con las clases que el profe Diego Foronda nos ha dado, pues nos ha hecho entender mejor todo esto. Pues estoy agradecida por eso, me gusta el programa y es muy divertido, es fácil de entender, es muy claro. Y espero que muchos estudiantes y chicos de Colombia y de muchos países sigan aprendiendo esto. Es una oportunidad para que los estudiantes puedan visualizar un presente y un futuro en el tema, en su campo profesional y esto ayudando a la economía, no solamente de sus casas, sino favoreciendo al municipio. Teníamos la oportunidad de participar en uno de estos cursos, me dio la voluntad de inscribirme, dar pues todo de mí para poder seguir con uno de mis sueños de pequeño, que era llegar a programar alguna página, un juego, una aplicación, como por ejemplo una aplicación para los adultos mayores que necesiten ayuda, etc. Para muchos jóvenes que tienen este deseo, como yo voy a aprender algo nuevo, algo que no sea tan reducido como los salones de clase, es muy liberador y muy gratificante para nosotros llegar a hacerlo. Pues yo básicamente recomiendo que docentes, colegios, incluso jóvenes que no puedan llegar a tener la libertad de poder estudiar en una institución, se inscriban a estos programas ya que fueran muy fáciles de aprender, no necesitan pagar, estar vinculados a algún sistema ni nada, simplemente estar como en el país y tener las ganas de estudiar, las ganas de salir adelante. Pues al traer ya lo que es un concepto de programación que se veía muy alejado, llevarlos de una manera un poco más dinámica, unos ejercicios bastante prácticos, permite ese gran acercamiento del estudiante hacia, digamos, esto que es la programación, que se ve como un gran monstruo, pero que resulta siendo algo más, digamos, más sencillo si se lleva de una manera un poco más organizada, como lo está haciendo el Ministerio. Aporte de manera positiva que la persona que viva en Soacha también pueda generar, tener un buen empleo, generar empresa y pues qué interesante sería relacionado con este tema de programación, que es lo que mueve la economía del presente y el futuro. Más allá de un hobby también puede ser un proyecto de vida. Digamos, gracias a este programa, pues he profundizado mucho sobre el tema de programación de videojuegos, programar páginas web, videojuegos y todo ese tipo de cosas, pues es demasiado beneficioso para la actualidad, porque pues hay muchos jóvenes, digamos que gamers, puede ser también beneficioso para mí en un futuro, ya que la meta más relevante es que llegue como a plataformas de descarga, la cual todos puedan tener acceso a ella. Lo más importante es también hacer como ese cambio de chip, de que las personas ya dejen de ver como este tema de programación, como algo que solo va hacia un grupo muy cerrado, incluso hasta a los niños cerebritos, a los niños genios. No, como lo está planteando el Ministerio TIC, cualquier persona puede hacer parte. ¿Y cómo les parece que el Ministerio TIC presentó la estrategia Potencia Digital y ciudades inteligentes a empresarios y asistentes? Pues buscando compartir experiencias e iniciativas en torno a los ecosistemas de innovación. Estamos en el marco de la sexta exposición de Espoí, la sexta versión. Estamos mirando como la transformación digital en términos de ciudades, territorios inteligentes, cuál es la gobernanza que tenemos nosotros en términos de la sociedad del siglo XXI, utilizando herramientas inteligentes para que haya una mejor relación entre el gobierno y la ciudadanía. Es importante ver a Perú en este tipo de inversiones, porque no solamente hay que ver las zonas urbanas, sino hay que ver también las zonas andinas, que cuentan con recursos presupuestales importantes, provenientes del canon y otras fuentes que pueden implementar tranquilamente las TIC y ciudades inteligentes en diferentes ciudades de nuestro país. Evolución de siete años de investigación, desarrollo e innovación, encontrando soluciones prácticas que permitan a las ciudades convertirse en espacios donde generen información y permitan al ciudadano tener una vida mejor conectada y a la ciudad tomar decisiones en base a data e información que viene recolectada de los distintos insumos que se pueden componer en una ciudad. Poder avanzar con la tecnología, cómo la integramos con estos ciudadanos, pienso que es el principal reto que tenemos desde MINTIC, y lo hablamos desde la tecnología, ¿por qué? Por la transversalidad que tiene la tecnología, porque cuando nosotros hablamos de la tecnología, estamos estableciendo salud, educación, formación, estamos diciendo cómo la gente se interrelaciona en términos de su correo electrónico, a través de cuál paga sus facturas, sus servicios públicos, entonces esa transversalidad de la tecnología es lo que nos va a permitir nosotros ubicarnos como de un ciudadano del siglo XXI. Mi nombre es Omar García Díaz y hago parte del programa Talento Tech en el curso de análisis de datos. Para mí la metodología fue espectacular porque sencillamente compartimos conocimientos. El curso fue tan completo que tuvo un componente de programación, tuvo el componente de análisis de datos, un componente de inglés y tiene un componente de habilidades blandas. Eso es una gran oportunidad, pero ¿qué hay que hacer? Abrir la mente. Potencia tu vida, potencia digital. Y ahora en Potencia tu vida, potencia digital, veamos las noticias TIC con las fechas, convocatorias y programas que brindamos desde el Ministerio para seguir transformando digitalmente a Colombia. Durante este mes, el dominio.co superó los 15.000 registros de instituciones educativas que han solicitado el uso de la extensión.edu.co para su página web, logrando entablar un contacto directo con los estudiantes, docentes y padres de familia, permitiendo ofrecer información en tiempo real y de utilidad para los ciudadanos en general. La Unión Europea, la OCDE, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio TIC realizaron un diálogo sobre atracción de inversiones, sostenibilidad de la conectividad y desarrollo, con el objetivo de avanzar en la conectividad digital del país. Fueron tratados temas como la sostenibilidad inclusiva de la conectividad y la promoción de la generación de inversiones público-privadas contribuyendo al desarrollo del país. Hasta el 7 de junio está abierta una convocatoria para que personas que hayan cursado los programas de formación del Ministerio TIC puedan estudiar en México gracias al programa Seeds for the Future, un programa de responsabilidad social impulsando el desarrollo de talentos en áreas relacionadas con la innovación y las tecnologías. Con el fin de fortalecer sus conocimientos en habilidades de pensamiento computacional y ser los encargados de su posterior enseñanza, el Ministerio TIC invita a los docentes del Caribe interesados a inscribirse en Colombia Programa para que lo hagan hasta el próximo 12 de junio. Esta estrategia está enfocada en fortalecer las habilidades digitales en niños, niñas, adolescentes. A través del decreto 1103 de 2022 se fijó la contraprestación en 1,7% a cargo de los operadores postales, generando un impacto favorable en la contribución realizada y atendiendo los cambios en el mercado postal. El nuevo decreto reducirá aún más la contraprestación llegando al 1,6% teniendo en cuenta el comportamiento positivo de este mercado. Les cuento que mi perfil de Instagram lo tengo público así que súper bienvenidos y mi perfil de Facebook sí lo tengo privado porque es para mi familia y para los más allegados. Esta fue la pregunta que le hicimos a la gente hoy en nuestro TIC Challenge. ¿Cómo tienen sus redes sociales? ¿Públicas o privadas? Y esto nos contestaron. Hay redes sociales para encontrar trabajo o pareja. Hay otras que son públicas y abarcan toda clase de temas con audiencia masivas. Por eso, para controlar el acceso a lo que compartimos, hay redes sociales que nos permiten escoger si nuestra información es vista por todo el público o solo los perfiles que sean de nuestra confianza de forma privada. ¿Usas tu perfil en redes sociales público o privado? Prefiero tener las públicas para darme a conocer a la gente y hacer más amigos y conocer lugares. Me beneficia mucho tenerlo público ya que soy artista circense y el Instagram o el Facebook son la hoja de presentación de uno. Entonces, ahí mantengo subiendo contenido sobre mis rutinas. La mayoría de las veces las redes sociales son muy inseguras y uno prefiere tener esos datos muy privados. Prefiero tener los privados ya que pues digamos que en este tiempo se presta para muchas cosas subir cualquier vaina una foto lo que sea se puede utilizar para muchas cosas más uno siendo mujer es mucho más vulnerable. Las redes sociales se prestan para muchas cosas y la verdad a mí no me gusta estar en problemas nada de eso y prefiero tener mi privacidad. La prefiero tener privada y en el caso de la cuenta del negocio pues ahí sí para que ahí sí pues el público. Prefiero tenerlas privadas porque digamos que yo soy una persona profesional y siempre se debe mantener cierta distancia entre el resto de las personas diferentes a tu círculo social cercano ya que de pronto eso también te pueda afectar en tu imagen personal. Ventajas al tenerla privada de pronto no sé evitar problemas con gente que no nos conoce evitar suplantaciones muchas cosas. Dicen que internet no olvida y el afán por resaltar en las redes sociales suele traer consecuencias negativas ante esto hay medidas de seguridad como los grupos privados o secretos los mensajes que solo se pueden abrir una vez la detección y restricción de perfiles sospechosos o de fuentes de información falsa y la moderación constante del contenido por motivarnos a vivir las redes sociales sin temor. Y desde este bello pedacito de cielo finaliza nuestro viaje por las regiones escanea los códigos QR y revive las historias que siguen transformando digitalmente al país escucha nuestros podcasts visita nuestras redes sociales y continuemos juntos conectando a los territorios de Colombia en Potencia Tu Vida Potencia Digital ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!